Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busquen, por más que se escondan Tú duermes contigo, tú gritas las noches Te quedas callada sin un reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias suspirás Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me vuelvo contigo Más luego despierto, tú no estás confío Solo está mi almohada A veces te río callada y absente Y sufro en silencio como tanta gesta Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte De otra casa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias suspirás Pero estás dormida, no sientes caricia Te abrazo a mi pecho, me vuelvo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás conmigo